La vida es hermosa, hay que saberla vivir No todo te cae del cielo, hay que sudar y avanzar Dime al andar con quien irás y te diré si llegarás Dime al andar con quien irás y te diré si llegarás Tú tienes que vivir, tú tienes que luchar Tú tienes que soñar, pero debes actuar Y no temas si algo te sale mal Las caídas te ayudan a mejorar David, ama lo que tienes, abraza si hay que abrazar No dejes para mañana que alguien necesita ya Felicidad afuera no está, dentro de ti la encontrarás Felicidad afuera no está, dentro de ti la encontrarás Haz lo que quieras hacer, tu conciencia te guiará No lo que tengas que hacer, así no te amargarás Y disfruta el camino al andar Las caídas te ayudan a mejorar Y disfruta el camino al andar Las caídas te ayudan a mejorar Y disfruta el camino al andar con tu esperanza y amor Con tu esperanza y amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!